La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad estrechamente ligada al funcionamiento del complemento. El complemento consiste en un grupo de más de 30 proteínas relacionadas con el sistema inmune. Entre sus funciones podemos mencionar evitar infecciones causadas por patógenos, eliminar células dañadas por medio de su función de lisis. Es proinflamatorio, ya que cuando se activa el sistema del complemento se generan anafilotoxinas como C3A y C5A. Aumenta la opsonización debido a que algunos fragmentos proteicos como el C3B se fijan en la membrana celular del antígeno. Células como neutrófilos y usinófilos tienen receptores para el fragmento C3B, por lo que se induce la facocitosis. Las proteínas del complemento se encuentran inactivas, pero al reconocer microorganismos o superficies extrañas se activan en un efecto cascada. Dependiendo del elemento que desencadena la activación inicial del complemento, se pueden distinguir tres vías, la alternativa, la clásica y la de las dictinas. En el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna, la vía involucrada es la alternativa. A continuación explicaremos el mecanismo de la vía alternativa del complemento. Una hidrólisis espontánea de un enlace dioéster dentro de C3 produce un cambio conformacional. Se obtiene una forma de C3 llamada C3H2O. El factor B se une a C3H2O. Este complejo se desciende por un factor D, formando un complejo de convertasa C3 en fase fluida. El factor P estabiliza la C3 convertasa. La C3 convertasa crea más C3B. La C3B se une a la convertasa de C3 para formar la convertasa C5. La convertasa C5 genera C5B. C5B se une a C6, C7, C8 y C9 formando el complejo de ataque a membrana. El complejo de ataque membrana o MAC se inserta en la membrana de la célula y la perfora, provocando la pérdida de la integridad osmótica y finalmente la destrucción de la misma. Regulación de la activación del complemento. Bajo condiciones normales, la actividad del complemento se ve regulada por proteínas reguladoras con el propósito de evitar dañar células sanas y propias del organismo. Las proteínas reguladoras pueden ser solubles, como el factor H y el factor I. O también pueden ser unidos a la membrana, incluyendo CD55, la cual aumenta la inestabilidad de la convertasa C3. CD59, la cual interfiere con la formación del MAC. Además, se mencionan CD35, CD46 y CD141. La hemoglobinuria paroxística nocturna o HPN es una enfermedad crónica que afecta a las células progenitoras hematopoyéticas. La HPN es causada por una mutación somática del gen PIGA o fosfatidininositol glicano del grupo A en la célula madre hematopoyética. Este gen codifica para la supunidad catalítica de la enzima 1,6N-acetilglucosaminil transferasa, la cual es necesaria para la biosíntesis de la molécula de anclaje glucosilfosfatidininositol o GPI. El GPI es un glicolípido que se encuentra en las células sanguíneas y permite anclar proteínas a la superficie celular tales como CD55 y el CD59. Estas son proteínas reguladoras en la membrana de las células sanguíneas, es decir, son inhibidores fisiológicos de la activación del complemento. Como resultado, la HPN provoca que la membrana de las células sanguíneas sea susceptible a hemólisis por acción del complemento a través de la vía alternativa. Dado que la mutación PIGA ocurre en las células madre de la médula ósea, se imparte a todas las líneas celulares que surgen de ellas. Una de las complicaciones de esta enfermedad es la trombosis múltiple en órganos como el hígado, cerebro o intestino. Algunos mecanismos por lo que esto ocurre son la deficiencia de factores fibrinolíticos anclados a GPI, como el receptor activador de plasminógeno de uroquinasa y factores anticoagulantes como el inhibidor de la vía del factor tisular y la proteínasa 3. También el daño mediado por el complemento en las células sanguíneas deficientes de GPI puede producir la liberación de micropartículas procoagulantes en la circulación y la activación plaquetaria. Sin embargo, no se ha elucidado que uno de estos mecanismos por sí solo explique suficientemente el alto riesgo trombótico. 4. Algunas de las manifestaciones clínicas debidas a la anemia hemolítica corresponden a fatiga, dolor abdominal e insuficiencia renal. Debidas a la trombosis, la trombosis venosa abdominal, trombosis de la vena cerebral presentando dolores de cabeza, trombosis de la vena retiniana provocando la pérdida de visión. Debidas a la falla de la médula ósea, dolores de huesos, anemia, síndrome mielodisplásico e infecciones. La citrometría de flujo es un método utilizado para la identificación de células con déficit de GPI, por lo que es útil para el diagnóstico, clasificación y monitorización de pacientes con HPN, mediante la identificación de distintos tipos celulares de acuerdo con la expresión de proteínas ancladas a través de GPI. La incidencia de HPN es de 2 a 6 casos por millón de habitantes, afecta con igual frecuencia a hombres y mujeres y puede manifestarse a cualquier edad. La HPN es una enfermedad crónica con una sobrevida media de 10 a 15 años. Tratamiento y manejo del paciente El eculizumab es el principal tratamiento para la hemoglobinuria paroxística nocturna. Este es un anticuerpo monoclonal humanizado por medio de ADN recombinante. Es producido por cultivo de células de mielo mamorino y purificado por tecnología estándar de bioprocesos, en la cual se utilizan células microbianas, animales, vegetales y componentes de células para manufacturar nuevos productos, entre otras labores. Este medicamento biológico posee regiones constantes humanas y regiones determinantes de complementaridad, murinas, injertadas en el marco humano de regiones variables de cadena pesada y ligera. El eculizumab es conocido en el mercado con la marca de Soliris y es producido por el laboratorio Alekson Pharmaceuticals. Esta es una solución inyectable de 10 mg por ml y se suministra en viales de dosis única de 30 ml. Es administrado por infusión intravenosa y en adultos se administra 35 minutos una vez a la semana durante 5 semanas y posteriormente cada 2 semanas. En pacientes pediátricos se administra de 1 a 4 horas mediante alimentación por gravedad, una bomba tipo jeringa o una infusión y en este caso el médico decidirá con qué frecuencia lo recibirá dependiendo de su edad y peso corporal. El eculizumab es un medicamento que no es comercializado en Costa Rica. Mecanismo de acción Eculizumab es un anticuerpo monoclonal que se une específicamente a la proteína del complemento C5 con alta afinidad, inhibiendo así su exisión a C5A y C5B. De esta manera evita la generación del complejo de ataque de membrana. Al inhibir la formación de este complejo se compensa la deficiencia de CD59 que presentan los pacientes, pero no convence la deficiencia de CD55. Por lo tanto, el eculizumab es altamente eficaz para impedir la hemólisis intravascular. Sin embargo, la mayoría de los pacientes tratados seguirán experimentando una leve o moderada hemólisis extravascular debido al depósito de C3D en los eritrocitos. Debido a esto, los pacientes desarrollan una prueba de antiglobulina directa positiva, además de anemia moderada y elevado recuento de reticulocitos. Ventajas de C3D Desde su aprobación, por entidades autorizadas, más del 99% de los pacientes a los que se les ha administrado han tenido resultados positivos con respecto a un descenso de la hemólisis intravascular. Por otro lado, este sirve como tratamiento para otras enfermedades como síndrome de hemolítico uremico atípico, miastenia grave generalizada y en trastornos del espectro de neuromielitis óptica. Como desventaja se tiene que a pesar de que el eculizumab evita la hemólisis de los glóbulos rojos, este no previene los pasos iniciales de la activación del complemento, por lo que una proporción de glóbulos rojos de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna pueden ser opcionizados por C3D e incluso sufrir hemólisis extravascular. Este medicamento no puede utilizarse durante el embarazo o lactancia y hay estudios que han demostrado que la inhibición de C5 no es total aún con una alta dosis de eculizumab, esto para situaciones en las que se da una fuerte activación del complemento. Tiene un alto costo de aproximadamente 260.92 dólares. El eculizumab está asociado con un alto riesgo de infección meningó, pósica, lo cual puede ser potencialmente mortal si no se detecta y se trata con plontitud.